You can see I'm blind for you You'll break the rules and I'm the fool that wants you by No sé qué dirías en mí No matter what you do I still love you I still love you With your every move I want you No ¿Por qué nos traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? And the devil And the devil Entrías más que nadie en la galaxia y me traicionaste ¿Por qué me traicionaste? No No ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste?